Este lunes se llevó a cabo la clausura del programa Mi Tienda Sonora 2010, donde 27 microempresarios se graduaron de este curso con éxito, con el que detonarán un proceso de modernización administrativa, comercial y tecnológica en las misceláneas, así como en las tiendas de abarrotes independientes. El ingeniero Ramón Cebreros, jefe de sucursal Coca-Cola Obregón, habló de los objetivos. Buscar los mecanismos para que las empresas o los abarrotes, lo que nosotros llamamos canal tradicional, se desarrolle, ya que el dinamismo que existe en el mercado y los hábitos de consumo de las personas ha ido cambiando, y esto nos obliga a renovar o morir. Asimismo, Eloisa Morales Rodríguez, jefa de oficina de la Secretaría de Economía Región Sur, en representación del licenciado Moisés Gómez Reina, secretario de Economía en el Estado, felicitó a los participantes en estos cursos por su iniciativa de estarse actualizando. El secretario de Economía está convencido de que hay que estar a la vanguardia, hay que competir, y para poder estar al nivel, pues hay que capacitarlos, ¿no? Por eso tenemos el área de formación empresarial, la cual busca mantenerlos al día, busca que sean competitivos y que aumenten su nivel económico. En este cierre de cursos se entregaron certificados de participación, donde se reconoció el interés de los 27 microempresarios, quienes de hoy en adelante forman parte del programa Mi Tienda Sonora 2010. En el evento también estuvieron presentes Marcela Soto, encargada de las microempresas, y Olga María Castro Castelo, quien impartió los cursos. Para Noticias Megavisión, Alfonso Pliego.